Sí, gracias. Antes que nada, amigos y amigas que nos encontramos presentes, buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos la presencia de cada uno de los medios de comunicación que se encuentran aquí con nosotros, a los familiares, amigos, integrantes del equipo del compañero Jorge Domínguez y desde luego el equipo de la dirigencia estatal del Partido Socialista, así como nuestra aspirante a la candidatura diputada por el cuarto distrito, Marta Gabriela. Sean todos bienvenidos. La presidenta de este instituto va a conocer una candidatura que se ha sumado el día de hoy en el partido, por el cual cedo la palabra a la compañera. Muchas gracias. Buen día a todas y todos. Al Partido Socialista es un honor poder dar este tipo de noticias. En lo particular y como dirigente del Partido Socialista me llena de mucho gusto y de mucha satisfacción. El Partido Socialista ha venido trabajando justamente en candidaturas que puedan comprometerse a ser buenos gobiernos en cada uno de sus municipios y en el Congreso local para que sean diputados participativos y que tengan proyectos claros que permitan que esta sociedad tlaxcalteca siga creciendo. De esta manera para el Partido Socialista es un honor hoy hacer el registro de nuestro amigo Jorge Domínguez, quien participará como nuestro candidato a la Alcaldía de Apisar. De esta manera, junto con todo el equipo de campaña, de pre-campaña que tiene, así como la candidata al Distrito 4, se complementa todo un equipo que sin duda nosotros creemos que entregarán buenos resultados para la ciudad rielera, una de las ciudades más importantes en el estado de Tlaxcal. De esta forma, les damos la bienvenida a nuestro amigo Jorge Domínguez como nuestro aspirante. Ya en los próximos días se estará presentando la planilla que conformará y que acompañará en este proceso electoral a nuestro amigo Jorge Domínguez y también las candidaturas a las presidencias de comunidad. Sabemos el compromiso que hoy adquirimos con nuestro amigo Jorge y también lo hemos platicado del compromiso que nosotros le hemos solicitado de llegar al triunfo. Así que enhorabuena y esto es una premisa que a nosotros nos da mucho gusto que los ciudadanos de Apisarco conozcan. Muchas gracias.